Estoy en posición Ahí lo tienen Este coche no es el de lo otro Como me equivoco Repito Este no es el coche de los del otro Este no es el coche de lo otro No me lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Cómo pueden unirse así los roles, tío? No te creo, tío ¿Bien o no? No te lo creo ¿Cuántas personas te dijo que eran? Tres Tranquilízate muy Un rolazo, tío Increíble 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 Cine Cine Del bueno, ¿eh? Uf, son muchos, ¿eh? Voy a ir a la parte de atrás, ¿vale? Vale, chicos Hay muchos vehículos, ¿vale? Creo que esto puede Que no sean los mismos, ¿vale? El coche me suena mucho A uno que tenían Con los que El grupito es que robaron el El banco ¿Os acordáis? El del otro día Que estaban conectados igual con tema de la cocaína Sí No, pero Pues no sé si pueden tener algo que ver O no O es un coche similar Mencionaron antes que Querían un avión para Colombia, ¿no? Así es Puede ser que Hay agente que se esté despidiendo de ellos Que también era bueno identificar ¿De acuerdo? Así que en el momento en el que Os avise Mirar si podéis ir a A trincar a los demás Porque igual hay algunos que El patrón está atrás Sigue bien Por favor Que no haya nadie en la pista Ni en las inmediaciones Que no se vea, ¿eh? Llega otro todoterreno Hay mucho vehículo, ¿eh? Nosotros estamos A las 12 de usted O sea, donde está El avión amarillo ese Estamos más para adelante Esto es cine De Puerto Rico, tío ¿Quién visualiza unas cajas Delante suya, comisario? Pero estamos por ahí justamente Vestidos de paisano Copiado Ana, esto es cine De Venezuela De Puerto Rico De Guipúzcoa De España De las Maldivas De todo, ¿eh? Increíble Tío, ¿cómo puede ser Que se nos haya juntado así? O sea No puede ser No te creo Buenas, compañero Vamos Yo y Parrales Buenas tardes Buenas tardes Sí, ¿cómo anda el bicho este? Siempre, Prada Diva Siempre, siempre, siempre Pues nada, aquí Es que yo soy Ex-piloto de aeronaves, ¿sabes? Y me gusta Me gusta ver las naves, ¿sabes? Caballero, ¿ustedes son los que me han llamado? ¿Ustedes son de Pegasus? ¿Reviso algún movimiento por ahí? No, no, no Oye, una pregunta Ya que tú eres de Pegasus Tú estás en la parte de arriba, ¿no? ¿Ustedes alquilas ahí? Sí, en el garaje En la parte más arriba La otra unidad Que está En la dirección al estadio Maze Bank Que se acerca un poquito más al aeropuerto Pero en la parte de arriba Puede ser que se la vuelan, ¿eh? Hacia BN Pero, ¿qué sentido tendría? Rollo, no ¿Y el admin ese volando con un arma? ¿Qué coño es? ¿El admin ese volando con un arma? ¿Qué coño es? No, no, pero mire dónde está Raze Raze, mandale 10-20 Y que se ponga al otro lado A su van, en la parte de arriba Pero pónganse al otro lado de Raze En la paralela Es inusión de la tienda de ropa No, cuando regresan del aeropuerto Por la autopista al Maze Bank Creo que acabo de llegar con esta gente Uno que estaba cuando nos estábamos cambiando La tienda de ropa, ¿de acuerdo? Uno que iba vestido como de cura Yo creo que se van a empezar a marchar, ¿eh? ¿Alguna novedad? No, el que entró era para que vean los coches caritos Para que me tenga vigilada la entrada principal Y Raze también de la gente que va a entrar Se van a ver los coches ¿Este es el que se van a marchar? O sea, que es la última planta La primera planta Han ido a ver los coches Está ya La última, una uña Vale, ¿y dónde están los que se van a marchar? Informo, el sujeto que dice el comisario El comisario del Cura Está ahí todavía El comisario de la tienda de ropa Se llama Javier Pérez Vale, párate Entiérate y a ver qué están haciendo ¿Vale? Y me dices Se pueden poner Y cuéntame cuántos son Al frente del otro lado del Maybank Hola, Dios Tengo llegando Esta es con Freddy ¿De la arena? Sí Señor Trucas Sí, dígame La cosita 19, compañero Recuérdelo bien Listo Por ellos que murieron Por ellos que están en la cárcel De acuerdo La salida Vale, chicos Venir aquí Cagando hostias ¿Vale? Venir a por estos Vamos a detener a estos Chicos Venir todos los que estéis disponibles Para esta 10-20 Vamos a trincar a esta gente ¿De acuerdo? Creo que saben que estoy aquí Venir rápido Temos permiso para disparar Venga, ya dos meses Vérez, estás solo Estamos llenos Vamos aquí dentro Otro caso Rápido, rápido Vamos a detenerlos Hasta los que estamos tapando las salidas También Con kilómetro Manos en alto Manos en alto Manos en alto Contra la pared El de la derecha Contra la puta pared Venga, contra la puta pared Jalando hostias Rápido El coche negro De la derecha Chicos Yo estoy yendo por él Pero estoy bajando Porque estaba en la última planta Lo tengo, lo tengo Lefran ¿Qué pasa en la cagao, señor piloto? Si cago una cara y napa Hay turbulencias ¿Turbulencias? ¿Y pa qué puta hay una cara y napa? Una puta turbulencia ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! ¡Cállese! ¡Cállame! Mentira, mentira Vale, avance ¿A dónde están los demás? ¡Venga! Puto seguridad Me cago en Dios Aquí tengo una china Y tengo aquí otro con... Con traje y camisa Vale, os lo llevo pa'lante Vale Venga, muévanse ¿A dónde? Sí, aquí tengo Pero dígame por qué ¿Yo qué hice, caballero? Para mí que es una trola ¿Yo qué dices? A mí que le he un paró Derecho a no declarar mi culpable Pero... No, 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 no Por si acaso No lo sé Todos contra la pared ¿De acuerdo? ¿Contra cuál pared? Déjame ponerte vi las esposas ¿Vale? Me pueden decir por qué calles Ahora se os informará de todo ¿De acuerdo? Vale, silencio todo ¿Cuál qué estoy aquí? ¿Me estoy escuchando? Sujeto de la cámara ¿Vais a ser esposados? ¿Cacheados? Vamos a ver otra cosa Vale, os informo Tenemos aquí a la muchacha esta ¿De acuerdo? A una que era de las madres De las que formaba parte De la misma organización criminal De los que trincamos el otro día En el banco Están aquí A ver si se le puede identificar Su nombre Un poco más de distancia Entre vosotros, hombre Tampoco me parece En la entrada principal A los de pedazos No los metáis dentro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tranquila, no hemos hecho nada malo Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Bonitos tacones Buenas tardes Bueno, bien, fue Chicos, chicos Que no hemos hecho nada No pasa nada Tranquilas Yo solo vine acá Dispedirme a unos amigos Tú no lo sé Vale, vas a tener que ser Todos identificados ¿De acuerdo? Bueno Vamos a revisar Si tenéis todo en regla Y poco más Hay un aviso de bomba Aquí dentro Así que vamos a ver Si tenéis algo que ver o no ¿Qué tal? No sería lógico Que soy un aviso de bomba No grites No grites No grites Hombre No grites Tranquilo, muchachos Tranquilo Es que nada debe Nada teme Tranquilo Que nosotros no hemos hecho nada Vale Vamos a hacer una cosa Visto que no sé el nombre exacto Porque no sé si se Redactó el informe Cuanto rico Sí, esta está vinculada Al informe Te digo Vale, están Bueno No sale el nombre Pero son los que estuvieron En el tiroteo Este múltiple Del Vanela Que es el 736 Y del Banco Central Tiene que estar vinculado También con los nombres de ellos Estaba también te digo Que está la China esta Que estuvo acompañando A los de la organización De esta peña Está involucrada Sí Está involucrada El tiroteo Aquí justo al lado En el taller este Estaba Estaba también Y le interrogamos Y todo eso Así que la involucración No es poca No como para meterlos Para adentro Pero sí para tenerla Vigilada para futuro Quiere que nos llevamos El coquete Eh, sí Para arrascarlo En comisaría y tal Preguntar a ver A nombre de quién Bueno, de quién es el propietario Es que O sea, les preguntamos aquí a ellos Eh, sí Preguntarle ¿Quién vino en el coquete? Y a la pava esta También habrá que llevársela Ya detenida Voy a hablar con la chica esta ¿Vale? Pero usted tiene permiso ¿Tengo permiso de qué? De arma Si usted es piloto Yo tengo permiso Para empotrarme hasta tu vieja ¿Me entiendes? Hostia, mi vieja está aquí Pues déjala estar entonces Eh, señorita Cállate la boca Señora, vete por aquí La de La de las uñas rojas Vete por aquí ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Qué tal, hombre? Soy el comisario ¿Y cómo está? Sí, sé que Por mi acento No se me notaba Eh, ¿qué te iba a decir yo? ¿Te pensabas que te podías escapar De la isla Como si nada o qué? Eh, pues Yo que Yo me quiero Sabes que La china te ha vendido, ¿verdad? La china me ha vendido Hombre A mí ya me la pela Total, vas a ir todos presos Ahí lo llevas Ya sabes quién te vendió Pues Yo solamente me quiero ir a Miami A ver a mi Ya, 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 ya El problema es que No te vas a poder ir ¿Entiendes? Busca de captura Zasca, zasca Bueno Pero es que No sé Yo solamente Pues perdí Pues porque me enteran ¿Qué tienes para ofrecerme Para no irte acá A la cadena? ¿Cómo, cómo? Claro, ¿qué tienes para ofrecerme Para no irte a la cadena? No tengo nada, oficial No tienes nada Vale ¿Y quién es el propietario del coquete? ¿Cuál? Es Esa cosa El coche es negro Che Aló Ese es de un amigo mío ¿Cómo se llama tu amigo? Eh... Eh, Jay Jay Vale ¿Sabes que Todos tus amiguitos Cuando estuvieron en... En el banco Todos tus hijos Y toda esa mierda Ya me reconocieron en la cara Que eran los que se encargaban De distribuir toda la cocaína Lo que me dijiste es tú Pero más completo Y ahora hay un problema Y es que Todos los que estabais vinculados A esa organización Os vais a ir para afuera Para afuera de la ciudad ¿Entiendes? Para... Para la prisión Yo no entiendo por qué Yo si yo no tengo Nada que ver con... Hombre Claro que tienes Claro que tienes Hombre Claro que tienes Pero es que yo no tuve Nada que ver con eso Ok Con... No Con los tránsitos de drogas Sí Con el atraco No Y tampoco con lo otro Ah no ¿Estás segura? Estoy segurísima Es que usted cree que yo aquí tengo Lo sé todo en mi cabeza Y la verdad es que no me entero De muchas cosas Ya bueno pues Mala suerte Pituquiña Mala suerte Te vas para adentro Pues entonces necesito Un abogado o algo Porque no tiene sentido Sí El que tengo aquí colgado Se llama Jimmy ¿Entiendes? No, no, no Yo hablo de un verdadero abogado No esa mierda Esa cosita Que te meto un culatazo Y te parto la nuca Pues que a ver No me vacile tampoco Estoy hablando en serio No, no Yo no le vacilo Mira todo esto operativo La china vino y nos dijo Se van a escapar Estos hijos de puta Que son los que quedan Y aquí estábamos ¿No ves que estábamos esperando? Pero no, no estamos escapando Yo quería llevar Y irme a tomar Comprarme mi ticket Ahí en el aeropuerto Sí ¿Y cómo te vas a dar la fuga Siendo una narcotraficante? Pero qué fuga Si yo no me Yo en ningún momento He estado ahí Como que Me van a meter aquí o allá Chet ¿Sabes que escucho cuando hablas? Luego nos quedamos por la zona O podemos remudar Pipi 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 Chiri pipi pipi Neno No tienes nada para ofrecerme Para el pozo Neno ¿Tienes algo que me valga la pena? Pero eso es Eso No tiene sentido alguno Y usted lo sabe No tienes nada que me valga la pena Tú no fuiste Dice que me llamó ¿Verdad? ¿Tienes algo que declarar o qué? No, que vine acá Espera Las semanas que se iban a ir Como hoy y demás No salieron de acá Sí, no entiendo nada Si te reviso el móvil No voy a encontrar Mi número de teléfono ¿Verdad? En una llamada ¿Eh? Le digo, eh Si reviso su móvil Y miro las llamadas No voy a encontrar Mi número de teléfono ¿Verdad? Este según dicen es el del coquete Vale, pues este fue el que seguramente me estuvo llamando Pero su orden Toma Sí, sí, espera ¿Qué se me acusa? Revisa el móvil, ¿de acuerdo? Te robo, alguien tiene constancia de una motocicleta Revisa a ver si tiene alguna llamada conmigo Creo que tenemos aquí al que me estuvo amenazando Ahora ¿Qué te dijeron? Ahora vamos a ver No te preocupes Voy a ir al otro lado del aeropuerto En buscar el cómodo A ver Pero yo por ahora, eh Contra seña 777 ¿Por qué? Tienen dos llamadas recientes de Caín Vaya, por Dios Mira a ver el número de teléfono A ver cómo es Vale Mira a ver si tiene algo que ver El número 2057324132 La señorita Xiaomi Se va corriendo 2057324132 Mira si se lo viste Pues sí Listo Pues ese y la madre de los otros también Si viene para comisario Por cierto, dímelo ahora La llamada Ya quedó claro que eras tú Cuéntame ¿Qué querías decirme? ¿Me ibas a vengar tú a los que murieron? ¿Qué pasó? Me pagaron para decirle mensajito ya Ah, claro Tu madre fue también Yo con nadie Claro Ella sí ahí, yo me voy a quedar en la ciudad Bueno, pues igual te quedas ahora de otra manera, ¿entiendes? Con el culo abierto, como un bostezo ¡Ah! La quisiera usted Inténtalo Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me van a regresar? Pues ya hace una llamada De broma a la policía ¿Listo? No, ahora vamos a mirar si tienes algún tipo de vinculación Con la organización que se acaba de desmantelar el otro día ¿Vale? Si tienes algo que ver Igual estás jodido Si no tienes nada que ver Pues puedes ir con tu cara de mierda por ahí Ok, vamos Vamos a ver quién pierde Yo no tengo nada que perder Yo pase lo que pase No pierdo nada Es mi trabajo Entiendo, entiéndote Vamos Listo Pues para comisaría, compañero Vamos, vámonos Vale, copiado Estoy de camino De acuerdo Te lo pongo ahí al lateral A mí está no entiendo Llévatelo, Freddy Freddy Dime Llévatelo Es que está involucrado en no sé qué Me lo llevo, vale ¿Cómo que está involucrado? En un banco En un banco En un banco Seguramente sea un error No te preocupes A volar, a volar Que viva el aire Viva el puto aire Vámonos